A mí me ha tocado hablar de Marruecos, aquí está Marruecos, también está situado aquí, en el J. La capitán de Marruecos es Rabat, y esta es su bandera. ¿El idioma que se habla en este país es el francés o el árabe? Escribo un saludo en este idioma. Salama Marruecos, buenas tardes. Ahora voy a decir la moneda que se usa en este país, es el dirham. Ahora voy a hablar de la gastronomía, es el cuscú, el talín, la jarira, es esto, es una masa que la vas perciendo trocitos con verdura. Las pasteles de miel, el té moruno que se le echa mucha hierba buena. Las tradiciones, patrones o fiestas importantes. La fiesta de Ramadá. La fiesta de Ramadá consiste en que no puedes comer hasta que sea de noche. Algunos, cuando ya ha pasado ese día, pues ya pueden comer de día, pueden desayunar, pero tampoco de día, tampoco pueden beber agua, solo por la noche. También hay otra fiesta que se llama la fiesta de cordero. Que es cuando tú vas al almacero, a donde quieras, y si ves si hay un cordero, lo capturas, lo atas con algo, y lo metes en un saco, si no tienes saco, lo metes en el maletero. Y luego lo vas haciendo daño, le cortas la cabeza, le tienes que partir la cueza, y luego, cuando ya lo tienes pelado, se le echa un poco de agua adentro. A la tripa se le echa agua para limpiarlo, porque lleva a suciedad, y eso es la caca que saca. Escribir es el día de los niños, que es el día de reyes. Y el uno de Murraer es Año Nuevo. Ahora, voy a decir un personaje muy importante. Mucha vez Churri ha escrito muchos libros, como Rostro, Amor, Maldición y el pan a seca. Flora o fauna, es una característica de este baile. En las flora de Marruecos es la palmena y el olivo. En las flora de Marruecos es el jabalí, el camello y la gacela. Voy a decir unas datas de interés como se le dice. El pez es el burro y está la cilaba y está su la babu. Ahora voy a hablar de la babu, ya que lo usan tanto la hombre como la mujer. Los hombres suelen ser de color blanco y las mujeres siempre lo llevan de colores. Algunos lo llaman rojo y otros azules. Si quieren también lo pueden llevar roja, de muchos colores. Casi todas las ciudades de Marruecos hay zocos. Donde se pueden vender alfombras, comida, como nosotros no comer. No tenemos mucha comida, vamos los zocos y los compramos con el hijo. El rebateo es cuando tú le pides bajándole la venta y él va un poco más subiendo. Hasta que llegan a un acuerdo. Yo he hecho un dibujo. Que también está el zocos. Aquí está un hombre con las telas, aquí una mujer con la comida vendiéndola. Aquí un hombre también vendiendo alfombra. Y aquí la naranja. Y aquí un hombre con una fleuda tocándole a la esa. Otra costumbre es que los árabes no pueden tomar jamón ni cerdo. Porque es, sé, 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 sé. Porque, sí. Que ellos en vez de eso comen otras cosas que no son de carne ni de encerro. La escuela del monumento de la mezquita, que es donde van los árabes a rezar. Y aquí también está la mezquita. En ciudades como en Marruecos, serpentean callejones de piedra, desgastados por el tiempo. En los atestados, laberintos, o sea, remolinos, decenas de joyerías, tiendas de vendedores de alfombras, sedas, especias y todo tipo de mercancías. En las negociaciones, el regateo es la regla general. En el callejón de los artesanos, uno de los más ruidosos, los hombres y niños trabajan en las aceras puliendo vasijas de cobre.